¡Suscríbete al canal! Anoche el presidente hizo un hilo de tuit, que es en realidad lo que habló en el coloquio de idea, pero como idea fuerza para charlar con vos, dos cosas de lo que dijo, habló del empleo registrado, que dijo que viene creciendo a buenas tasas, hay provincias en las que creció al 10%, dijo Alberto, y después habló del AFIP que dijo que está en la calle para que se sepa que no se puede tener a un trabajador o trabajadora sin registrar, además de lo que habló de que no se está usando el AFIP como en otras épocas. Bueno, ¿qué nos podés sumar después de estos disparadores? Bueno, efectivamente, la verdad que el empleo formal viene creciendo a un buen ritmo, también es cierto que no es suficiente en qué sentido, todavía no hemos recuperado todos los puestos, sí de la pandemia, sí del final del periodo de Macri y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, pero ahí, digamos, respecto al tope todavía nos falta un poquito. Y también hay otra cuestión por la cual las PIP están muchísimo en la calle, que es no se ha recuperado del todo la distribución del ingreso, es decir, estamos creciendo, se está generando empleo, empleo formal y tal vez se está generando empleo informal, pero no se termina de recuperar la distribución. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, aquí hay alguien que se está apropiando a este crecimiento y no son la mayoría de los trabajadores. Entonces, por eso es que estamos muy fuertes en la calle, viendo que los trabajadores estén debidamente registrados, que es una forma importante de redistribución del ingreso. Primero, porque atrás de no hacer los aportes y contribuciones, muchas veces hay otra clase de derechos vulnerados, digo, salarios por debajo del salario de convenio, derechos que no se obtienen como vacaciones o aguinaldo o hasta algo muy vital, pero días pagos de enfermedad. Y segundo, porque los aportes y contribuciones son parte del salario, un salario indirecto si querés, que sostienen a todos los trabajadores y trabajadoras, que van a pagar las jubilaciones de hoy. Así que sostienen también a nuestros trabajadores y trabajadoras que ya terminaron su vida activa y que están en el momento de descanso a los niños y niñas con las asignaciones familiares. Es decir, es plata que de alguna manera nos pertenece a todos y se está quedando apropiado a alguien. Y vemos los precios, porque también salió hace dos días el índice de precios, y vemos que hay sectores que la verdad es que han aumentado por encima, pero que aumentaron los costos. Entonces, ahí hay algo y ahí hay un factor a donde nosotros vamos a ir, digamos. No elegimos los sectores como decía justamente el presidente, porque queremos perjudicar a alguien. Queremos ir a los lugares donde ponemos el foco porque vemos que hay indicios de fuerte informalidad y eso no se puede hacer, o sea, es ilegal. Es interesante esto para profundizar, que por ahí no se sabe cómo trabaja la AFIP. Cuando ustedes ven entonces claramente una suba de precios, un movimiento desordenado, poco sano, es en ese momento, ¿no? Esos son las alertas que ustedes tienen para decir, acá está pasando algo raro, vamos a ver qué pasa. Y eso es uno de los indicadores, uno de que crecen los precios, pero no el empleo, que crecen las ventas también. Bueno, ahí hay un indicador que no me está cerrando. Crecen las facturaciones, crecen los precios y no crecen los empleos registrados. Esto es algo que en general nos alerta. Y nosotros hacemos distintos tipos de acciones. Hacemos a veces acciones más masivas donde buscamos a todos aquellos de estos que hayan facturado y que no tengan trabajadores registrados y les decir, les mandamos una carta, pues no, che, hay algo que no cierra. Y muchas veces con eso alcanza. Después hacemos investigaciones, digamos, ya hay imas presenciales, en base muchas veces a las denuncias de los propios trabajadores, donde, bueno, vamos a ver o hacemos directamente un operativo, donde llegamos con los chalecos, pedimos los datos de los trabajadores, y luego iniciamos unas fiscalizaciones. Le avisamos a las empresas, mirá, te vamos a investigar y vamos a determinar una deuda si encontramos que hay inconsistencias entre lo que vemos y lo que vos nos estás declarando. Y eso lo hacemos, digamos, vamos igual por todos los sectores, digamos, porque lamentablemente hay informalidad en todos los sectores, pero el operativo más grande lo vamos haciendo allí donde encontramos pocos. Este que voy a decir, sí, es uno de los indicadores que usamos. Y después, bueno, nada, vamos también mirando las encuestas de hogares, aquellos sectores que más denuncias tienen, donde los números nos muestran que hay más informalidad, donde es más difícil de detectar. Muchas veces nos pasa con el trabajo rural, que tiene mucha informalidad, porque también es difícil, son, creo, terrenos, desde lo físico. Son terrenos más amplios y es más difícil verlos, aunque parezca una tontería a los trabajadores. Pero, bueno, nos pasan muchas cadenas de valor, es que hay nichos de informalidad donde vamos a ir. Mara, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por darnos estos minutos. Yo te quería consultar de cuáles son los sectores que están detectando que tienen mayor informalidad y cuáles también los que tienen mayor crecimiento, digamos, en cuanto al empleo formal. Bueno, mayor crecimiento sigue, volvió a liderar el último mes la industria, que es un sector que además tiene, en general, muchas ramas muy formales, y después otras ramas un poquito más flojas, que son, de hecho, son muchas veces las que coinciden con esto que decíamos antes, que tienen que ver con la rama de la confección, con la rama del calzado, con alguna parte de la industria de alimentos más desgada al pequeño comercio, y a la pequeña fábrica, no a la grande, porque la industria generalmente es más formal por su propia actividad, digamos, porque tiene un montón de requisitos y regulaciones que no son solamente hacia el trabajo, entonces, digamos, es más difícil ocultarla. La industria viene creciendo muy bien. Viene creciendo la construcción, tenemos todavía una brecha en construcción de 3.000 puestos respecto a 2019, es uno de los sectores que todavía le faltó un poquito para llegar al punto de partida, pero es el sector que más cayó, uno de los sectores que más cayó en la pandemia, así que viene bien, pero ahí también tenemos, sobre todo en la pequeña obra, pero también en la grande, esta construcción sí es una rama donde efectivamente explica buena parte de la informalidad en nuestro país, y no me quiero olvidar de las trabajadoras de casas particulares, cuyo empleo no se recuperó todavía, y donde todavía seguimos detectando un montón de empleos no registrados, un sector muy difícil de fiscalizar, pero en el cual estamos intentando por distintos vías encontrarlos, porque claramente son un sector muy vulnerable. Y después tenés el sector de comercio y el sector de servicios, y sobre todo lo que es gastronomía, la verdad que en gastronomía hemos venido, esta semana no hemos puesto tanto el foco ahí, pero las semanas anteriores lo hemos hecho, y la verdad que hemos encontrado situaciones muy complicadas, digamos, con números realmente aterradores, de gente que no estaba registrada, y el resto que estaba registrado, estaba mal registrado, digo, por jornadas menores de las que trabajaba, eso es una práctica muy común, por salario menor al que se le pagaba, un porcentaje de irregularía muy alto hemos encontrado en comercios que, o sí, o lugares de gastronomía, que vemos que les está yendo bien. Así que, nada, ese es uno de los sectores que todavía no recuperó empleo formal, y es uno de los que nosotros ahí vemos que la actividad por ahí está bastante bien, por lo menos en los centros urbanos, y no ha recuperado el empleo formal, con lo cual nos daba una alerta. Después, siempre desde la posición, en este momento, siempre se plantea cómo que hay que poner ciertas reformas a los convenios colectivos, a las leyes laborales, porque en general hay muchas trabas para formalizar el empleo. ¿Vos ves que pasa algo de eso en algunos sectores, o realmente es una especulación que tienen para llevarse más plata, digamos, los dueños de cada lugar? Mira, la verdad es que nuestras fiscalizaciones muchísimas veces funcionan. No tengo... Funciona es lo que quiero decir, que cuando nosotros intimamos porque debemos caer en diferencia, eso se registra. Ahora, si se registraba, o sea, lo que nos pasa es que se registra, no es que la empresa se dice, ah, bueno, no, entonces no, y cierra. Con lo cual vemos que hay espalda, obviamente, para el empresario es más difícil pagar un salario plano que un salario completo con sus aportes y contribuciones. Pero bueno, pero no es que no lo pueden en muchos casos pagar. Hay muchas facilidades. Hoy para incorporar trabajadores hay exenciones de aportes y contribuciones por un año, hay beneficios para las regiones que están más alejadas de la Ciudad de Buenos Aires en términos de devolución de IVA. Bueno, hay otras políticas que hacen a mejorar y a ayudar a reducir los costos empresariales que tienen que ver, no sé, con programas de la Concentrada a tasas de interés para el sector productivo, con políticas de los ministerios de producción nacional y provinciales, digo, porque uno tendría que mirar los costos en conjunto. Entonces, bueno, cuando un gobierno como el nuestro da un montón de beneficios por ahí en otra parte de los costos, sería importante que entonces se afronten el resto de las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, que son costos para empresarios, pero que son en realidad derechos, derechos colectivos de todos los trabajadores y trabajadoras y que de nuevo hacen a la sustentabilidad de nuestro país, porque primero si el trabajador cobra menos, comprará menos, y si el trabajador aporta menos, tendremos problemas con las jubilaciones, las pensiones, las asociaciones familiares, que es aquello donde va dirigido ese dinero, o tendrán problemas las obras sociales, como efectivamente lo tienen, porque tienen gastos muy altos y ingresos que a veces no acompañan. Así que yo creo que no, que hay muchísima especulación, por supuesto habrá un margen donde se pondrá en juego la empresa, generalmente ahí los trabajadores colaboran, hacen acuerdos, acuerdos de suspensiones, lo hemos visto en la pandemia, se han hecho acuerdos de suspensiones donde el trabajador pone una parte, el Estado otra, pero no creo que sea la cuestión mayoritaria, creo que nos falta más sensación de control, entender que la formalidad no es una opción, que tiene que estar contemplado en el plan de negocios, y que todo sea así, porque además si no tiene consecuencias, y eso también, yo veo muchos empresarios empresarios que a veces nos están con estos discursos que tenemos de reforma, etcétera, están mal asesorados, terminan no cumpliendo y eso les termina saliendo más caro. Por último, es cierto que tenemos algunos regímenes que son, digamos, por decirlo de alguna manera, más flexibles por las propias características de la actividad, como puede ser de la construcción o mismo casas particulares, que es un régimen donde el de aportes y contribuciones se paga 4.000 pesos al mes como mucho, es decir, si tienen esa trabajadora a tiempo completo, lo cual es poco significativo para una gran franja de la población, digamos que por ir por la expensa de 10.000, 30.000, 20.000 pesos, estamos hablando de una diferencia bastante exigua, y sin embargo son dos de los sectores con mayor informalidad. Uno de los sectores que no tiene, por ejemplo, indemnizaciones por despido, y otro que tiene una cuota unificada muy baja de aportes y contribuciones, y sin embargo tenemos muchísima informalidad, así que me parece que no, no es por ahí. Y después, último tema que te quería consultar, porque bueno, con los datos de inflación que se dieron, llamó mucho la atención el aumento que tuvo el sector textil y del calzado, que suman casi un 120% en el último año. Ese sector, digamos, ¿cómo está funcionando en cuanto al trabajo? Porque en cuanto a precios, digamos, está por las nubes. Después, en cuanto a formalización, en cuanto a crecimiento del trabajo, ¿cómo está funcionando? Bueno, es uno de los sectores que estamos empezando a ponerle el foco justamente porque si bien crece el empleo, no lo hace quizás al ritmo y es un sector que históricamente tiene informalidad. No en el principio de la cadena donde se hace la tela sino más bien donde se confecciona y también a veces donde se comercializa. Es una cadena muy compleja con muchísima terciarización en la parte productiva en pequeños talleres. Entonces, es un sector muy difícil de fiscalizar y estamos pensando, pensando un poquito yendo. De hecho, esta semana, por ejemplo, fuimos a fábricas de calzado donde encontramos efectivamente a todos los trabajadores sin registrar pequeñas fábricas y vamos a seguir yendo pero también con una mirada de ver si podemos ver la cadena completa porque, viste, acá es como que todo se pasa en la pelota. Uno le echan a la culpa a los insumos, otro a la cadena al que hace la tela o la materia prima, otro al que confecciona y otro al comercio y se van tirando la pelota entre sí. así que vamos a intentar tener una mirada más integral de toda la cadena a ver si en realidad obviamente nosotros no tenemos nuestras atribuciones controlar los precios pero sí ver que si algo está aumentando eso se esté distribuyendo equitativamente y eventualmente esté justificado o no justificado pero digo, esté distribuido de una manera tal que refleje un bienestar de toda la cadena que es lo que probablemente no esté sucediendo así que ahí estamos mirando un poquito qué es lo que pasa y empezando a acercarnos en base a denuncias que tenemos a lugares que entendemos que tienen informalidad pero con una mirada de cadena. Mara, te agradecemos mucho realmente estos minutos acá en Radio Rebelde. No, gracias a ustedes. Hasta luego.